¿Qué tal? Bienvenidos al tema número 1, definición del PEI. Iniciamos realizando una revisión teórica del PEI y planificación. El PEI es un instrumento de gestión educativa que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos en un periodo mínimo de 5 años, a través de iniciativas diseñadas para producir una imagen en el bienestar de la población estudiantil, a la cual sirve y cumplir su misión. Asimismo, orienta la gestión del Instituto de Educación Superior y se articula coherentemente con otros documentos de gestión educativa. Es producto de un proceso de reflexión que se realiza a fin de garantizar el servicio educativo de calidad. También se trata de un instrumento de planificación de primer orden y su construcción que implica un proceso permanente de reflexión, análisis y construcción colectiva.